Bienvenidos a este episodio especial del podcast Agentes del Cambio. El día de hoy nos encontramos en el Hotel Dominican Fiesta, donde tenemos un día cargado de entrevistas. Hoy, además de ser un evento especial, yo considero que esto es una fiesta, una celebración de integración y unidad con todos los candidatos que fueron electos para febrero, para los comicios de febrero del PRM. Sin más que agregar, Rafa, yo creo que lo que tenemos que hacer es dar cita a las entrevistas y comenzar con esto. ¿Qué te parece? Sí, disfrútenla. Continuamos grabando ahora con Alex Díaz, candidato por el municipio de San Francisco de Macorís, quien también es un experto en municipalidad. Y aprovechando esa expertise en municipalidad, me gustaría preguntarle, señor Alex Díaz, sobre cuáles son los consejos que usted entiende que todo ya tu alcalde debe tomar en cuenta antes de asumir esta carrera. Muchísimas gracias. Primero, agradecer a gente por el cambio y a agentes del cambio, los cuales con Gloria Reyes han estado desarrollando una experiencia importantísima, dándole orientaciones y formando en todas las herramientas que deben de llevar todos los candidatos que hoy el Partido Revolucionario Moderno, pues, pretende en lo que es la municipalidad, en lo que es el Congreso, pues, tenerlo en lo que es una gestión estratégica para trabajar y lograr el triunfo. Por lo que a Gloria Reyes le felicito a todo su equipo. Creo que estas son de las cosas que hay que hacer. Veo que es una gran formadora, además de ser una gran querente. Las herramientas que debe de tener un funcionario público y, en este caso, un gerente, un alcalde, un diputado y, en este caso, los que van a administrar los recursos del pueblo, que son los alcaldes, los directores distritales, pues, lo primero que tenemos que conocer es la Ley 498-6 de planificación. Hay que planificar para tú poder ejecutar el presupuesto que, por mandato de la Ley 423-06, que es la que te cree el presupuesto nacional, usted tiene que planificar para esa ejecución presupuestaria, tener la calidad del gasto en un 100% inclusiva. Y ahí tú tienes, entonces, esas estrategias que implementar para poder llevar a cabo todo lo que es, de manera integral, las políticas públicas sostenibles, ¿verdad? Para dársela de manera colectiva a tu municipio, a tu distrito. Por lo que un alcalde, un director distrital, tiene que tomar en cuenta no solo la Ley 176-07, que te habla de limpiar, que te habla de desarrollar, que te habla de hacer el plan presupuestario, el plan POA, que de manera transparente, usted debe de llevarlo a la sala, de consensuarlo y aprobarlo con la Ley 7007 del presupuesto participativo que incluye a las comunidades. No solo eso, usted tiene que tener un respeto por la Constitución de la República, usted tiene que tener un respeto por el ordenamiento territorial, ese marco jurídico en el cual, pues la Constitución habla muy claro de la Ley 107-13 de los derechos de la persona en su relación con la administración pública. ¿Para qué? Para que ese gerente pueda administrar lo que el ciudadano necesita que le administren. El dinero en los servicios públicos disponibles para que lo incluya todo en el barrio, en las calles, en todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial para ser una ciudad posible. Para ser una ciudad posible, necesitamos ordenar. Y hoy, este gobierno está fortaleciendo, nuestro gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, a él le agradecemos que la Ley 368-22 de ordenamiento territorial está mandando señales de régimen de consecuencias, donde le invito a los alcaldes, a los directores distritales, que la lean de cabo a rabo, como decimos popularmente, porque hay unos mandatos que son obligatorios. Pero también yo le invito a los futuros alcaldes de nuestro Partido Revolucionario Moderno, a los futuros directores distritales, a que lean la Ley 225-20, la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es la que va a eliminar los vertederos abiertos. Es un proyecto que tiene el presidente también. El presidente está apoyando, y esta ley nace en este gobierno, para eliminar los vertederos abiertos, traer los rellenos sanitarios secos con la valorización de todos esos residuos que en el mundo son aprovechados y que nosotros no los aprovechamos. Por lo que es importante esa valorización de esos residuos, desapareciendo las partículas y los residuos inorgánicos que contaminan la biosfera, debilitan la biodiversidad, los ecosistemas y que entonces el impacto climático negativo para todos nosotros en el planeta. Por lo que esta ley que ha promulgado ya el presidente de la República de Gestión Integral de Residuos Sólidos, reitero, no solo es para usted tener una ley y que pueda, a través de usted, buscar eliminar la basura, como decimos popularmente, sino que trae un fideicomiso, un fideicomiso que en una alianza pública-privada, el sector privado viene, el gobierno lo apoya a través de ese sector, al sector privado a través del fideicomiso, le paga por tonelada todos los residuos que son recogidos, convertirlo en gas natural, reciclarlo también, y es un proyecto donde hay diferentes plantas para la reducción, para la valorización, para el reciclaje, para que podamos nosotros sacar de la faz de la tierra, y de nuestra sociedad, todo lo que llamamos basura, que son residuos sólidos, son residuos líquidos, y que también son contaminantes, y que se mantienen por años y años en el planeta. Este gobierno tiene esa intención y ya la ley está presente con su reglamento. Estas son partes fundamentales para que los futuros alcaldes de nuestro partido conozcan, para que puedan repetir, para que la población lo pueda elegir, y para que por fin toda esa intención del presidente de la república la pongamos de manifiesto en nuestro municipio, porque este es un presidente municipalista, que ha invertido y sigue invirtiendo mucho dinero, y para el próximo cuatrenio, 24-28, el presidente va a confirmar nueva vez ese aporte, buscando lograr que ese 10% que nunca se lo ha dado ningún gobierno, como lo estipula la ley presupuestaria, vaya en aumento, y que en el término de su gestión, el presidente de la república pueda, ese pensamiento que todos deseamos que se concretice de que el 10% llegue a los ayuntamientos a través de nuestro presidente, lo podamos lograr. Excelente. Y en ese mismo tenor de municipalidad, aprovechando que usted es el candidato, ¿no?, alcalde, de manera vereda, resumida, ¿cuáles son los ejes para el municipio dentro de su candidatura? ¿Los ejes de propuesta que usted está llevando a cabo? Bueno, nosotros en nuestro municipio de San Francisco de Macorís, que estuvimos en el 1620 como alcalde, nosotros hicimos un plan, un master plan, creamos el Consejo Económico de Desarrollo, que es la integración de toda la sociedad, las iglesias, el empresariado, la oposición, para hacer una agenda, una agenda de trabajo, ¿verdad?, para que todos entendamos cuál es la visión que debemos nosotros en esa agenda tener. para lograr los objetivos y los objetivos sostenibles del planeta, que son 17, nosotros iniciamos allí y lo iniciamos y queremos darle continuidad y ya dejamos una licitación que ganó una empresa que ya hoy vamos a estar nosotros en el Caribe siendo modelo de la eliminación de los residuos sólidos, con una planta de tratamiento única en el país, en el Caribe, con una planta para producir con los residuos todo lo que es el combustible CDR, que es combustible para hacer cemento, de igual manera el reciclaje, planta de reciclaje y una planta incineradora de residuos médicos inorgánicos de alta contaminación en el planeta, que lo tirábamos cielo abierto en los vertederos y se iban a los subsuelos y llegaban entonces al río como lisiviado. Es un plan que ya es un modelo y se inaugura en unos meses. De igual manera nosotros en San Francisco de Macorís y quiero que esto extrapole a todo el territorio de la República Dominicana, pues vamos a darle la transformación para convertirla en una metrópoli que como representante de la región del Nordeste de casi un millón de personas, como capital, sea un modelo con todos los servicios públicos sostenibles que podamos cohabitar el comercio los ciudadanos. Entonces para eso nosotros vamos a impulsar planes de desarrollo integrales con el gobierno y vamos nosotros a llevarle al presidente de la República unos proyectos de llevar allí el teleférico, de llevar allí el monoriel, de llevar allí el transporte rápido, eficiente y que interconecte los municipios de nuestra región para que esa dinámica económica llegue a la capital del Nordeste y puedan tener los servicios que ellos anhelan en corto tiempo. Es un plan que nosotros ya estamos diseñando de igual manera nosotros lo que queremos es que nuestro ordenamiento territorial en ese plan municipal de ordenamiento territorial que nos indique y nos da potestades la ley 36822 de ordenamiento territorial esté acorde con lo que son esas políticas públicas del respeto a los espacios públicos, del respeto a las áreas públicas, las áreas institucionales, del embellecimiento de la misma y que lo que nosotros iniciamos de tener todo lo que es una ciudad limpia, una ciudad bien señalizada en lo que corresponde a señalización pues termoplástica reflectiva con garantía de 10 años que fuimos el único en la República Dominicana que tuvimos un equipo de señalización termoplástica reflectiva para que esos estoperoles, esa señalización, esos ojos de gato no puedan traer belleza y traer orden y disminuir los accidentes de tránsito. Andamos buscando de que las entradas estén seguras, iluminadas y de que podamos nosotros respetar a través de lo que son las diferentes leyes el medio ambiente, contribuir con nuestros ríos que son una parte fundamental y trabajar del lado del presidente con una visión clara de lograr esos objetivos sostenibles que ahora es que empiezan a verse concretizar ya que los gobiernos pasados esos objetivos que nos implantó el planeta como tener agua verdad como tener salud como tener educación pues nunca han sido no fueron el propósito de los gobiernos pasados y que este gobierno está decidido y está colocando programas y políticas públicas con un presupuesto cada año el presidente de la república Luis Eduardo para que todos los municipios tengan agua segura tengan educación segura tengan salud segura y de igual manera esa independencia del ministerio público de la justicia para que podamos nosotros tener el fortalecimiento en todo lo que corresponde al garantizar la seguridad pública y que podamos nosotros a través de la justicia que es la que debe actuar de manera ciega sin ver un objetivo que le haga daño a esos objetivos sino tener justicia colectiva para todos los ciudadanos de manera que nosotros lo que queremos es en nuestro municipio llevar estas políticas públicas sostenibles ayudar a San Francisco de Macorís a que sigamos cambiando como es la visión de nuestro presidente y que sigamos fortaleciendo la institucionalidad nosotros de verdad que queremos como lo que hemos estudiado es ordenamiento territorial planificación derecho administrativo y gestión municipal y también somos maestrante de lo que es contrataciones públicas por la Universidad Castilla La Mancha de España lo que queremos es ser modelo de gestión por lo que nosotros agradecemos a ustedes esta oportunidad a Gloria Reyes nueva vez por permitirme llegar a tanta gente y poder dar también nuestros aportes en la medida de lo posible Excelente pues yo espero que la próxima entrevista que tengamos con ustedes señor Díaz sea en su despacho allá en la sala en el ayuntamiento de San Francisco de verdad que muy agradecido con usted y con nosotros Bueno que Dios le escuche y que el pueblo a través de Dios porque son ellos sus siervos nos dé la oportunidad muchas gracias un abrazo Gracias Gracias